Es noticia ahora, información en vivo con nuestra compañera Leslie Rosas a esta hora de la madrugada, un terrible hallazgo. Así es, nos vamos hacia el distrito de Ate, como usted lo puede ver en nuestro mapa. ¿Qué ha pasado allí a esta hora? Leslie, cuéntanos, buen día. Alicia, Fátima, buen día. Un hombre fue acribillado con al menos 22 disparos precisamente en el distrito de Ate. Nos encontramos en la avenida San Juan y algo que es muy importante dentro de este crimen es que sus sicarios le dejaron un mensaje, un mensaje de advertencia. Hemos visto que el cuerpo se encontraba precisamente en la pista tirado y entre las manos de la víctima, que es un hombre muy joven, de aproximadamente 30 años. Sería de nacionalidad venezolana, sería una persona extranjera, esto está por confirmarse. Pero tenía un mensaje muy importante que decía, a ver, dime un segundo, que decía, para todos esos malditos que quieran cobrar los paraderos de Ate y Santanita. Ese es el mensaje que se lee en este pedazo de cartón que estaba entre las manos del cuerpo sin vida de este joven de aproximadamente 30 años y que, pues, de alguna forma da información de qué es lo que, digamos, el móvil de este asesinato y sería, básicamente, según además nos han comentado ya algunos vecinos, una guerra entre bandas, entre bandas que intentan mantener el control de la zona. Estamos específicamente en un espacio bastante oscuro, como ustedes ven, y esto ha sido, de alguna forma, también, pues, tomado como una manera de ocultar un poco este crimen y que, pues, finalmente este hombre es citado y es dejado en este punto, según nos indican los vecinos. Los vecinos habrían llegado junto con sus sicarios en un mismo vehículo. Es un auto que lo habrían dejado acá, lo habrían dicho, baja, corre por tu vida, y en esos momentos es que le habrían empezado a disparar. En ese punto también llega otra moto con sicarios también a bordo que lo habrían acribillado. En este primer punto en donde nos encontramos, ustedes pueden ver, pues, hay algunos círculos que nos permiten identificar algunos de los, digamos, los casquillos de bala que se han hallado en este primer punto, pero varios metros más adelante, Alicia Fátima, también, pues, es donde finalmente cae esta persona ya totalmente herida, con múltiples impactos de bala en el cuerpo. Entonces, lo que se presume y lo que nos indican las autoridades policiales, y con esto termino, Alicia Fátima, es que esta persona habría corrido por su vida, habría estado siendo perseguida por estos sicarios, estos delincuentes, hasta, pues, finalmente su muerte. Alicia Fátima, las escucho. Sí, entendemos además, ¿no?, que han aprovechado estos sicarios, la zona oscura, lo desolado, además, del lugar para darle muerte a este hombre. Me llama la atención lo del mensaje que ha sido dejado, escrito en un cartón del que sí has mención, justo en una de las imágenes, ahí también los teníamos, en la que, pues, bueno, en medio de este lenguaje bastante violento, se habla de los que quieren cobrar en los paraderos de Ate y Santanita, por lo que entendemos que serían mafias de estos delincuentes que cobran cupos, ¿verdad?, y entre ellos, entonces, se estarían matando, y sobre todo de esta manera. Mira, cuéntanos más detalles de lo que dice la policía frente a esto, si es que tiene algunas bandas ya identificadas en el lugar, que se encargan de extorsionar, quizás, a estos trabajadores. La investigación aún está en desarrollo, digamos, no hay información exacta de qué bandas, pero hay que mencionar que en el reverso de este pedazo de cartón que traía este mensaje, también se puede leer, digamos, una firma con una letra G, muy grande, al reverso, lo que, pues, es un indicio importante para, pues, las autoridades respecto a qué banda podría estar detrás de este crimen. Ahora, hemos conversado también con vecinos de la zona y nos dicen que, pues, aquí hay mucha, digamos, rivalidad entre bandas por un tema de trata de personas, ¿no? Hay mucha prostitución, hay mucha trata de personas en los alrededores, incluso en la zona de Ceres, nos mencionaban específicamente, ¿no? Incluso los mismos vecinos tienen información sobre cuánto es que tienen que pagar muchas de estas trabajadoras sexuales para, pues, que no sean asesinadas, como lo hemos visto ya en otras ocasiones, en otros puntos de la capital y del país. Entonces, esto podría ser una de las hipótesis que va manejando la policía y la otra hipótesis también sería, pues, que se trataría de una guerra entre bandas de cobradores de cupos de mototaxistas, ¿no? Porque, recordemos, estamos en un punto en donde es clave. Hay dos paraderos importantes de Ate y de Santanita que, pues, se están disputando también algunas bandas de la zona. Entonces, todo esto está en investigación. Este mensaje es clave porque nos da claridad de que esto se trataría de un ajuste de cuentas, es una advertencia, es una amenaza clara y ahora la investigación determinará, pues, cuál es finalmente la guerra o qué es lo que se están, de alguna forma, peleando, ¿no? El dominio de qué paraderos, como ellos lo mencionan en ese mensaje. Alicia, ¿qué te parece? De acuerdo. Leslie, teníamos, por momentos estamos poniendo también en este mensaje que decía, ¿no? Para todos esos malditos que quieran cobrar los paraderos de Ate, allí, este es el mensaje que, evidentemente, está en blanco y negro porque vemos que hay incluso algunas manchas, suponemos, de sangre. Tú nos corroboras también, Leslie, decía allí, para todos esos malditos que quieran cobrar los paraderos de Ate y Santa Anita, se logra distinguir también esta otra mención. La verdad que de terror, por supuesto, Leslie. Persistemos nuevamente. Tú nos decías una zona de más oscura sobre la que se habían aprovechado para poder dejar el cadáver de este hombro para matarlo, finalmente, a pesar de, evidentemente, que hay algunos testigos vecinos. No podemos ir cerrando, Leslie, con este enlace mientras que vamos observando este lugar, mientras que en las próximas horas esperamos tener mayores detalles, por supuesto, de las investigaciones y de quiénes serían los responsables. Gracias, Leslie.